a una saga de estudios proféticos, el tema es el segundo éxodo, el segundo éxodo, bueno les voy a recomendar a los que van a escuchar por primera vez esta enseñanza en este canal, esta es la tercera enseñanza acerca de las profecías que estamos a punto de vivir, hace dos semanas atrás vimos acerca de la tercera parte se salvará, solamente la tercera parte del mundo de los seres humanos se van a salvar físicamente y espiritualmente, después la semana pasada estuvimos estudiando acerca del fin del mundo, acerca del año 6000, acerca de los 120 jubileos y acerca de la última generación, la generación de la higuera, la generación de 80 años, cuando cuenten 80 años tomen en cuenta, tomen en cuenta que el calendario gregoriano son 365 días, mayor que lo personal que son 360, algunos creen que son 364, entonces tomemos en cuenta esos datos para contar 80 años, muy bien, entonces vamos a comenzar, bienvenidos sean todos, mis paja familia, bienvenidos, donde quiera que estén, a todos los israelitas dispersos, a todos los que se están conectando y van a escuchar esta enseñanza, estamos concluyendo Yom Kippur, que es cuando se toca el shofar. Este es el shofar, cuerno de carnero, se toca en esta fiesta de Yom Kippur, ya estamos terminando, es el día del gran ayuno, donde se ayuna aproximadamente por 25 horas. Este sonido de shofar, se conoce en el Nuevo Testamento como el sonido de trompeta, cuando el apóstol Pablo Shaul hablaba de la final trompeta, a eso se refería, a una fiesta donde se toca el shofar, tenemos la sexta fiesta, perdón, tenemos la quinta fiesta, que es la fiesta de Yom Teruah, o la fiesta de las trompetas, después tenemos como la sexta fiesta, Yom Kippur, que es la que estamos terminando, concluyendo, y la próxima semana, por siete días, estaremos celebrando la fiesta de Sukkot, no se les olvide, porque lo vamos a leer ahora en el libro de Éxodo, Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas. Muy bien, entonces comencemos. Como todos ustedes sabrán, ya existió un primer éxodo, aquí tengo el número uno, con cuatro puntos, ya existió un primer éxodo, uno, dos, tres, cuatro puntos, esto abarca el primer éxodo, vamos a leerlo con las escrituras, no leeremos tanto, porque sí quiero que no sea tan larga esta enseñanza, para que sea entendible. Y el segundo éxodo que estamos a punto de vivir, o que ya está comenzando lentamente, aquí está el número dos, representando también cuatro puntos, uno, dos, tres, cuatro, y se estará cumpliendo. En el libro de Eclesiastes, capítulo uno, versículo nueve, dice así, textualmente. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué sucedió en el pasado? Lo mismo que será, es decir, lo que ya sucedió, y disculpen los pleonasmos y las redundancias, pero es necesario, es menester, lo que ya sucedió va a volver a acontecer. Es decir, lo que sucedió en el pasado va a acontecer en el futuro. Para poder entender el libro de Apocalipsis y todas las profecías, tenemos que echarle un vistazo al pasado. Es decir, nada hay nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Todas las historias, todas las profecías tienen múltiples cumplimientos, porque estamos viviendo dentro de una dimensión, de la tercera dimensión. Estamos viviendo dentro de un sistema, de un universo, de un mundo donde todo es una espiral, donde todo es repetible. Como es una espiral, por ende, todo se repite. Entonces, no hay nada nuevo. Entonces, el Padre Celestial nos está revelando en estos últimos tiempos que así lo que sucedió en el primer éxodo va a acontecer en el segundo éxodo. Voy a leer rápidamente los primeros cuatro puntos y a continuación los voy a explicar. Por ejemplo, número uno, los israelitas salen de Egipto. Noten lo que dice el número uno. El número uno tiene que ver con el número uno, el dos con el dos y así sucesivamente. Número dos, salieron un catorce o quince día a vivir. Número tres, llegaron al desierto después de cruzar el mar rojo. Número tres. Y número cuatro, Elohim les dio comida y abrigo. Ahora, eso tiene que ver con nosotros. La misma historia se va a repetir en nosotros. Lamento decir, y lo digo con mucho respeto, si tú fuiste enseñado o enseñada, acabas de ser arrebatado, arrebatada antes de la tribulación. No es verdad. Nos hemos equivocado por decenas de años y por siglos. Nos hemos equivocado. No hay un arrebatamiento pre tribulación o antes de la tribulación. Por diecinueve años yo también lo creí. Lo que sucede en este caso es que cuando personas como un servidor decimos eso, lo toman muy en vano, muy en poco. Ah, sí, eso fuiste tú, pero yo no. Yo sí estoy estudiando, yo sí estudié, como si fuera la primera persona que acaba de tomar la Biblia. Pero bueno, ese tipo de enseñanzas no las van a entender las personas que todavía tienen esa mentalidad de que vamos a ser arrebatados antes de la tribulación. Se van a llevar un chasco, decimos en México, se van a llevar una grande sorpresa. Cuando se den cuenta que el anticristo está ya en Jerusalén, ya se manifestó y todavía ellos siguen aquí. No van a saber qué hacer. Entonces vamos a comparar. Los israelitas salieron de Egipto. Nosotros también vamos a salir de Egipto o como se dice doctrinalmente, teológicamente, vamos a salir del mundo. Pero realmente vamos a salir de las ciudades. O ya estamos saliendo de las ciudades. Así como los israelitas salieron de Egipto. Número dos, los israelitas, los hebreos salieron entre un 14 y un 15 de Aviv. Nuestra salida o la salida de mucha gente, mejor dicho, mejor dicho, las personas que se van a esperar hasta el último día para ver si son arrebatados, van a tener que salir a la carrera apresuradamente entre un 14, 14 y 15 de Aviv. Y eso equivale al calendario romano gregoriano entre marzo y abril. Número tres, los hebreos israelitas llegaron al desierto después de cruzar el Mar Rojo. Nosotros también estaremos en algún desierto en el mundo. Número cuatro, el ojín les dio comida y abrigo. Número cuatro, el ojín nos va a proveer también comida y abrigo. Y vamos a vivir por fe diariamente, así como los hebreos israelitas estaban viviendo diariamente por seis días. Cada día, todos los días, en las mañanas se les daba el maná del cielo y el sexto día no se debería recoger doble porción, porque si lo hacían, entonces se podría, se engusanaba. Entonces el Padre Celestial, así como enseñó a nuestros antepasados israelitas, hebreos, nos va a enseñar a nosotros, si es que no lo hemos aprendido, a vivir por fe diariamente. ¿Qué es vivir por fe? Cuando tú te levantas, no tienes nada que comer y no sabes qué hacer, pero de pronto el Padre Celestial te provee, de alguna u otra manera, el pan de cada día. El pan nuestro de cada día, dáznolo hoy. Se va a cumplir proféticamente esa parte del Padre nuestro. Entonces, entramos en tema. Vamos a ver que los hebreos israelitas salieron de Egipto, Éxodo 12, 29. Aunque allí escribí hasta el versículo 41, solamente voy a leer algunos textos santeados, pero se los dejé para que ustedes lean todo el contexto. Capítulo, Éxodo capítulo 12. Salom a todos y bienvenidos. Disculpe que no los pueda salir, saludar a cada uno, porque se haría muy extensa la transmisión y muy pesado después al volverlo a escuchar. Pero normalmente leo todos sus mensajes, no respondo comentarios por falta de tiempo. Discúlpeme si no puedo responder sus preguntas, es por falta de tiempo. Entonces, Éxodo 12, 29, dice así textualmente. Aquí están saliendo de Egipto y aconteció que a la medianoche Yahweh hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo el primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, que era el día 14, el mes de Aviv. Era el día, era la primer Pascua, el primer Pesaj. Y se levantó aquella noche Faraón, es decir, el día 14, y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. Entonces voy a brincar, versículo 37. Partieron los hijos de Israel, es decir, después de que salen de Egipto. Partieron los hijos de Israel de Rameses, dice Azucot. Azucot. Es decir, a un lugar geográfico que se llamaba Azucot. Azucot, pero ahora nosotros sabemos, entendemos qué quiere decir Azucot. Azucot quiere decir habitar, tabernaculizar, hacer una cabaña, vivir en ella. Después de esta historia, el Padre Celestial le da a Levítico 23 las siete fiestas solemnes, las Moedín. Y la séptima fiesta es la fiesta de los tabernáculos, que dice Zacarías 14, 16 al 19, que vamos a celebrar en el reino milenial, en el milenio, aquí en la tierra. Entonces, antes de llegar a Azucot, ellos pasaron por el desierto, salieron de Egipto y pasaron por el desierto. Nosotros, amados hermanos, Ajim, Ajayot, Javerim, nosotros, antes de entrar al reino milenial, que para nosotros es la tierra prometida, tendremos que pasar por el desierto. Literalmente por un desierto, una tierra árida, y también representa una gran prueba que vamos a pasar, conocida como principio de dolores, los primeros tres años y medio de la tribulación. Algunos le llaman la semana 70. La semana 70 también se repite. Se cumplió en el primer siglo de la semana 70, pero vuelve a repetirse en el tiempo final. ¿Por qué se vuelve a repetir? ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo debajo del sol. Lo dijo el hombre más sabio de todos los tiempos. Entonces, salieron de Egipto y partieron a Azucot. Nosotros, antes de entrar al reino milenial, les decía que es Azucot y vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos. También lo enseña eso, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Cuando dice, después de esto, mire, hay aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que tenían palmas en las manos. ¿Por qué tenían palmas en las manos? ¿Por qué? Porque son hebreos, israelitas, no solamente judíos. Obviamente hay una mezcla, mezcolanza. Que entramos al reino milenial con palmas en las manos a celebrar, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es decir, vamos a partir nosotros rumbo a Azucot. Entonces, se repite. Ahora, alguien estará pensando que yo he enseñado, y es verdad, no me estoy contradiciendo, que nosotros, las diez tribus, vamos a ser arrebatados en Yom Teruah. Será la mitad de la semana. Pero diez días después, los ángeles vienen, se cumple Yom Kippur, proféticamente, mandados por Yeshua, por Jesucristo, los manda Mateo 24, 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta a recoger a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo hasta el otro. Entonces, el Padre Celestial recoge a los judíos que no fueron arrebatados, que viene siendo la casa de Judá, y que tenían palmas en las manos, y ellos, juntamente con nosotros, nosotros transformados, nosotros somos como ángeles, y ellos, con cuerpos humanos, entramos al milenio. Y no solamente eso, Yeshua viene con ángeles a la tierra. Lo dice Zacarías 14, 5. Dice que Yahweh viene con sus santos ángeles. Lo mismo dice el libro de Enoch, y lo mismo dice el libro de Judas, cuando dice aquí que viene el Señor con sus santas decenas en millares. En otras palabras, esos ejércitos celestiales que vienen vestidos blanco y de lino finísimo, que también lo dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 15 y 16, esos son ángeles que van a cohabitar con nosotros. Bueno, con los seres humanos, y nosotros ya somos como ellos. Nosotros a ser transformados, arrebatados, ya estamos en el segundo nivel, que es igual a los ángeles. Entonces, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, a la congregación de Corinto, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Juzgar también significa gobernar. Nosotros, los arrebatados, los transformados, vamos a juzgar o a gobernar a los ángeles. ¿A cuáles ángeles? A los que vienen con Yeshua a la tierra. Continuamos. Entonces, los hebreos israelitas, nuestros antepasados, salieron entre un 14 y un 15 y a B. ¿Por qué 14-15? Sencillo. Cuando murieron los primogénitos en el día 14, porque no estaba la sangre aplicada en los dinteles y en las puertas de la casa de ellos, solamente los hebreos, solamente los israelitas hicieron eso. Los egipcios no hicieron eso. Entonces, cada primogénito de egipcio murió. Hasta los animales también perdieron a su cría, a su primogénito. Entonces, se llegó la noche. Faraón manda a llamar a Moisés y Aarón. Va, pasan las horas, avanza el día 14. Obviamente que se llega el día 15. Entre que Faraón y todos los egipcios los corren, los despiden y le entregan cosas de valor, porque los hebreos eran merecedores, porque habían trabajado toda su vida por 430 años. No fueron 220, como dice el judaísmo. Por 430 años habían trabajado. Entonces, ellos toman los que les pertenecía por derecho. Lo toman y salen. Entonces, entre el 14 y 15 salen. Y ellos van a comer en el camino panes sin levadura. Dice la escritura que antes de leudar, antes de leudar el pan, se lo comen. Y el padre les dice, así como ustedes salieron deprisa de Egipto, y no les dio tiempo para cocinar. Orar, pues, que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Tiene que ver con eso. Es sombra de lo que está hablando Yeshua. Si alguien tiene que salir de la ciudad muy pronto, cuando comience la marca de la bestia. Si alguien de ustedes tiene que huir, salir, amado hermano, hermana, solamente lo que traigas puesto y sal de la ciudad. Sal de la ciudad. Y si sales por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, el padre te podrá ayudar. Ayudar a sobrevivir para lo que se viene, para entrar al desierto. Por supuesto, hay un mejor consejo. Hay que salir antes de que sea, antes de que sea el último día, la última hora. Entonces, entre el catorce y el quince salen. Por eso es que en la Biblia se le llama panes en levadura, tanto al día quince al veintiuno, que por siete días no se come pan con levadura, el Hamatzot. Por eso se le llama al catorce, que también se come panes y levadura, que es un día cuando sacrificaban el cordero. Se le llama a estas dos fiestas, que es siete días, más uno son ocho días, pero se le conoce como panes y levadura varias veces en la Biblia. Cuando leemos en Lucas capítulo veintidós, por ejemplo, dice, se llegó el día de los panes y levadura, Lucas veintidós siete, se le llama a la Pascua, pesa, se le llama panes y levadura, lo mismo que a la siguiente fiesta. Por eso es que hay confusión allí, entre esas dos, entre esas dos fiestas, que siendo dos se comprimen, se incluyen y se vuelve una sola fiesta. Repito, aunque son dos, se vuelven una y eso es Ejad. Entonces, Exo 12, 51. En aquel mismo día sacó Yahweh, Yahvé, a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Los sacó. A nosotros también nos va a sacar de las ciudades. Para nosotros, Egipto es una ciudad. Es lo que se conoce como el mundo. Nos va a sacar del mundo. Egipto, casi todos ustedes saben, Egipto representa el mundo en la Biblia. El sistema mundial. Hoy en día diríamos, en palabras modernas, Egipto representa el sistema económico mundial. La política o el comunismo mundial. El nuevo orden mundial es lo que representa Egipto. Egipto. Ahora, antes de sacarlos de Egipto, existieron 10 plagas en Egipto. 10 plagas. ¿Qué se nos dice a nosotros? Que para nosotros, en este tiempo, van a venir más plagas, o más enfermedades, o más virus. Van a venir más enfermedades. Y lamento decir, pero tengo por honor, en honor a la verdad, lamento decir que mucha gente va a morir. En el próximo año, y en los próximos dos años, que es lo que yo calculo para la manifestación del anticristo, del antimachíac, van a morir miles y millones de seres humanos. De tal manera que de la única forma que van a poder controlar el mundo, claro, aunque la élite lo planea, el padre les está dando luz verde. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el padre celestial, tiene que, como juez, tiene que castigar. No estoy diciendo que todos los que se mueren son castigados, pero sí, muchos, muchos mueren, porque la paga del pecado es muerte. Y no pensemos que, porque el padre tuvo paciencia por dos mil años, o del tiempo del diluvio, no pensemos, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas harán sus días ciento veinte años. Recordemos lo que dice Génesis capítulo seis, ¿verdad? Versículo cuatro, entonces no va a contender para siempre con el hombre. Entonces el padre comienza a castigar. Ahora, a otros, o otros que mueren en esta pandemia, y los que van a morir, también los está protegiendo, los está protegiendo de una muerte horrenda. En otras palabras, gente que muere guardando Torá, guardando los mandamientos, pero que muere de una manera, de una manera sin sufrimiento. Amados, el padre celestial los está protegiendo de una muerte horrenda, de la decapitación, de la decapitación, de ser decapitados. Entonces, no todos los muertos se van castigados. Algunos sí, por supuesto, otros no. Entonces, capítulo trece, versículo cuatro, ¿cuándo fue cuando salieron de Egipto? En el mes de Aviv. Eso tiene que ver, ¿cuándo se va a manifestar al anticristo, el antimashíac? Lo que yo entiendo de acuerdo a la Biblia, se va a manifestar entre marzo y abril. Sea que de este que viene, o del otro que viene. Según mis cálculos, según los números, según los números, yo pienso que de este que viene, al otro, en el 2023, que es el año que más se acerca a las profecías, cuando se va a manifestar el anticristo, allá en Israel, el mashíac. Ahora, si yo me equivoco, y se manifiesta el año que viene, yo recomiendo que estemos prevenidos. Es mejor prevenirnos, es mejor prevenir que lamentar. Es mejor prevenirnos con tiempo. Y aunque falláramos un año, en otras palabras, es mejor que nos preparemos, que posiblemente para el próximo marzo, abril 2022, puede venir el antimashíac. Puede venir. Es mejor, repito, hombre prevenido, vale por dos, mujer prevenida, vale por dos. es mejor prevenirse, que decía, no viene hasta tal fecha, y lamentarse. entonces, en Éxodo 13, 4 dice, vosotros salís hoy en el mes de Aviv. En otras palabras, los hebreos, los hebreos israelitas salieron de Egipto en el mes de Aviv. ¿Cuándo es? Marzo y abril. ¿Cuándo fue sacrificado el cordero? El día 14. Que en el calendario gregoriano, que lamentablemente es en el que estamos acostumbrados, católico, romano, gregoriano, es entre marzo, entre marzo y abril. El mes bíblico, para que entiendan los nuevecitos, el mes bíblico, hermanos, no comienza con, es decir, el día, el mes primero, no comienza con enero. El mes dos, no comienza con febrero. No es así. Entonces, casi siempre se toman, digamos, una semana o dos semanas de un mes, y otras dos semanas de otro mes. Por ejemplo, a veces se toma la última semana de marzo, y tres semanas de abril, para decir el mes primero. Ahora, yo tengo muchos estudios en este canal, lo digo para la gente de Facebook, que me está viendo también, se llama el canal de YouTube, Jaime Guzmán Raíces Hebreas. Los mismos que tengo allí, casi todos, no son todos, en Facebook también los comparto, los mismos. Entonces, pueden buscar, y pueden poner en la lupa, en el buscador, por ejemplo, mes bíblico, Jaime Guzmán Raíces Hebreas. Fiestas bíblicas, Jaime Guzmán Raíces Hebreas. Y así encuentran las enseñanzas. Por supuesto, hay otros, hay otros, hay otros que también enseñan, muy similar, casi lo mismo, no idénticamente, pero casi lo mismo. Pasamos al tercer punto, pasamos al tercer punto, llegaron los hebreos israelitas, al desierto, después de cruzar el mar. Conocemos esa historia, ¿verdad? Entonces, solamente voy a leer, un par de versículos, y ahorita voy a explicar, la historia sintetizada, para los que son nuevos, porque siempre hay, gente nueva, mucha gente nueva, se está comunicando conmigo. Algunos dicen, yo nunca he leído, toda la Biblia, apenas estoy comenzando, a leer la Biblia. Vi uno de sus videos, y me interesó, y ahora quiero aprender. Entonces, tenemos que tener paciencia, con los nuevos. Éxodo 14, 22 y 23, dice así, entonces, los hijos de Israel, entraron por el medio del mar, en seco, teniendo las aguas, con un muro, a su derecha, y a su izquierda, y siguiéndolo los egipcios, vean que interesante, el padre me lo mostró hoy, preparando, dice, y siguiéndolos, persiguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos, hasta la mitad del mar. Los de la élite, nos van a perseguir, yo sé que ustedes lo saben, o la mayoría, pero la gente, de la élite, nos va a perseguir, tiene la persecución, así como los egipcios, persiguieron, a los hebreos israelitas. No nos debe de espantar, porque así como nuestros antepasados, no estuvieron solos, el padre celestial, o Yeshua, Yeshua mismo, que es el mismo Abba, Yeshua, no nos va a dejar huérfanos, porque él es nuestro padre, Yeshua, nuestro padre, por eso dijo, no los dejaré huérfanos, en Juan capítulo 14, vendré a vosotros. Entonces, Yeshua dijo, en Mateo 20, 28, 20, y aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Yeshua está con nosotros, estará con nosotros, hasta el fin del mundo. Ahora, con esto no estoy diciendo, que no va a haber mártires, por supuesto que va a haber mártires, y la mayoría de ellos, es porque no se prepararon, esperando, esperaron ser arrebatados, y nunca llegó, entonces tendrán que, enfrentar las consecuencias, de la persecución, sin estar preparados. Entonces, el número 4, ahorita vamos al segundo éxodo, estamos viendo el primer éxodo, para entender el segundo éxodo, Elohim, les dio comida y abrigo, éxodo 16, 35, solamente un versículo, y ahorita, explico, toda la historia. Así comieron los hijos de Israel, Maná 40 años, hasta que llegaron, a tierra habitada, Maná comieron, hasta que llegaron, a los límites de la tierra, de Canaán. Entonces, comieron, 40 años, Maná. ¿Qué sucedió? Pasaron por el seco, el mar rojo, después de haber estado, esclavizados, esclavos, siervos, en Egipto, en el mundo, por 430 años, el padre celestial, abre, el mar rojo, en dos, ahí van los egipcios, persiguiéndolos, detrás de ellos, tratando de capturarlos, una gran persecución, por supuesto, el padre, cobra la venganza, a la mitad del mar, eso va a suceder, que a la mitad de la semana, el padre celestial, que se van a unir con la élite, ese ejército del anticristo, de la antimachía, van a morir, o van a comenzar a morir, después de la mitad, de la mitad de la semana, o después de la mitad, de los tres años y medio, van a comenzar a morir, cómo el padre comienza a derramar su ira, el gran día espantoso y terrible, llega a siete trompetas, siete copas, y siete sellos, y todos son juicios y castigos, para los seres humanos, o para los egipcios modernos, entonces, aunque los egipcios, van a muchos hebreos, de nuestro tiempo, pero al final de cuentas, no podrán extinguir a la mujer, de dos estrellas, que es Israel, y va a sobrevivir, una gran multitud, la cual nadie puede contar, Apocalipsis siete, nueve, entonces, en lo inglés ya comida, y abrigo, pasan por en seco, y llegan al monte Sinaí, ahí el padre les da los mandamientos, para que no vivan como animalitos, los mandamientos, son para que tengamos normas, restricciones en nuestra vida, y no vivamos como animales, para eso son los mandamientos, lamentablemente, muchas iglesias, religiones, denominaciones, tienen esas reglas, y los mandamientos a un lado, y por eso vemos los resultados, la sociedad, se convierte en una suciedad, entonces, el padre celestial, comienza a guiar, a esos tres millones de hebreos, israelitas, por el desierto, durante 40 años, con una columna de fuego, así como está en la portada, una columna de fuego, voy a ver si se la comparto, a los de Facebook, disculpen los de YouTube, que no lo puedo hacer, una columna de fuego, bueno, está en la portada, de esa transmisión, está en la columna, la columna de fuego, y durante el día, cuando apremia, el gran calor del sol, más de 50 grados centígrados, más de 130, 120 grados Fahrenheit, cuando apremia, cuando es muy fuerte, el calor del sol, el padre celestial, en una columna, en una nube, tapa el gran calor, y les da frescura, les ayuda con el gran calor, vean la presencia del eterno, que nunca los dejó, Yeshua tampoco nos va a dejar, dijo aquí, yo estoy con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo, o hasta el fin de este sistema, que serán al fin de estos 6 mil años, entonces, todas las mañanas, salían a comer, a levantar, a recoger, maná del cielo, un alimento, que el padre les daba, y tengamos cuidado, cuando estemos nosotros, en la persecución, que no nos vayamos a quejar, como ellos se quejaron, entonces, el padre celestial, los alimentó, por 40 años, y también dice la escritura, que, que sus sandalias, sus zapatos, no se gastaron, la ropa creció, juntamente con ellos, la ropa no se gastaba, ni las sandalias, ni los huaraches, no se gastaban, para que veamos, la providencia, la provisión, de nuestro haba, ahora sí, vamos al segundo éxodo, nosotros, también, tendremos que salir, de Egipto, nosotros, también, tendremos, que salir, de Egipto, que es Egipto, para nosotros, el mundo, que es Egipto, para nosotros, las ciudades, las, ciudades, o la ciudad, donde vivamos, la ciudad, en singular, y por supuesto, en plural, las ciudades, ese es Egipto, aquí está, aquí está el mandamiento, el consejo, Mateo 24, 13, al 25, al 25, voy a leer un poquito, el contexto, ahora se va a entender, mejor, estas palabras, Mateo 24, Matiyahu, 24, 13, dice así, la traducción, más el que persevera, hasta el fin, este será salvo, pero no está hablando, como lo predicaron, incorrectamente, muchos pastores, está hablando, del tiempo, del fin, está hablando, del tiempo, de la gran tribulación, y dice así, en vez, en vez de la, en vez de la palabra, el que persevere, en el griego, se usa la palabra, el que aguante, el que haya soportado, el que haya soportado, hasta el fin, este, será, rescatado, este, será rescatado, el que haya aguantado, la persecución, de los egipcios, o de la élite, este, va a ser rescatado, como, bueno, las 10 tribus, arrebatadas, a la mitad de la tribulación, y como serán arrebatados, los hermanos judíos, cuando se les caiga la venda, de los ojos, a la mitad de los 7 años, bueno, ellos, como no fueron, arrebatados, y transformados, sus cuerpos, ellos, van a ser rescatados, por los ángeles, que esa es la, esa es una, una cosecha, esa es una cosecha, que será, en Yom Kippur, que van a ser libertados, que, que es, en Yom Kippur, inclusive, es cuando se le da el perdón, es un jubileo, es el jubileo 120, y después del jubileo, los hebreos israelitas, regresan a su posesión, a su tierra, que les pertenece, es decir, nosotros, junto con los judíos, vamos a ser libertados, para ser llevados a Israel, que es nuestra tierra, cuando yo digo nosotros, a los que son nuevos, no entienden, no entienden, que los judíos, son uno, y los israelitas, son otros, y tengo una serie de estudios, de clases, que se llaman, Torah para principiantes, son 10 clases, una hora por clase, comenzando con Génesis, y en toda la Biblia, y así van a entender, amados hermanos, y amigos, que son nuevos, quienes son los judíos, y quienes son los israelitas, los del reino del norte, la caja de Israel, entonces, toda persona humilde, estará dispuesta a aprender, quien no, va a empezar a negar, en los comentarios, como siempre lo hacen, versículo 14, y será predicado, este evangelio del reino, en todo el mundo, ya está sucediendo, no sé si se han dado cuenta, a través de las redes sociales, a través del internet, y será predicado, este evangelio del reino, en todo el mundo, para testimonio, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿cuál fin? el fin de los 6 mil años, porque en 6 días, el padre creó los cielos, y la tierra, y el séptimo día, descansó, por tanto, cuando veáis, en el lugar santo, allá en el templo, en el lugar kadosh, la abominación desoladora, o el antimachíac, del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces, vean el consejo, cuando el anticristo, se manifiesta en Israel, con los judíos ortodoxos, con los judíos, ultra ortodoxos, cuando digan, que ya está, el mesías, el machia, allí, entonces, ¿cuál es el consejo? huyan, huyan a los montes, salgan de las ciudades, salgan, salgan de Egipto, entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, algunos están pensando, están pensando, bueno, es que eso es para los judíos, los que se quedaron después del arrebatamiento, sí, pero, pero si nosotros, somos israelitas, que sí somos, hay mucha enseñanza, sería imposible repetir, todos los estudios y enseñanzas, que tenemos, si nosotros somos israelitas, nosotros no tenemos que esperar, a que la abominación desoladora, se siente en el templo, ese consejo, es principalmente, para los hermanos judíos, verdad que sí, pero, nos está diciendo el eterno, ustedes que no tienen esa venda de los ojos, ustedes que ya les amaneció, ustedes que ya se arrepintieron de sus pecados, ustedes que ya aceptaron a Jesucristo, como su señor y salvador, ustedes que ya aceptaron a Yeshua, como su machia, entonces, no esperen a última hora, desde, ya, ya empiecen a huir a los montes, ya empiecen a salir de las ciudades, ok, el que se, el que se quiera, esperar hasta el último día, conmigo no hay problema, yo sé que va a haber gente, que se va a esperar a último, entonces, sigo leyendo, el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo, no vuelva para tomar, su capa, más, hay de las que estén embarazadas, hay de las que estén en cintas, y de las que críen en aquellos días, mi recomendación, mi consejo es, que a partir de este momento, hermanos y hermanas, digo hermanos, aunque son varones, pero tienen la responsabilidad, como, como esposos, no se embaracen, no se embaracen, porque vienen días, bien fuertes de persecución, si usted, amada hermana, no quiera andar corriendo, en el monte, en el campo, con una criatura, en brazos, con un bebé, o embarazada, mejor no se embarace, el tiempo de criar, y de tener hijos, se ha acabado, y como va a haber gente embarazada, gente que sabía, y gente que no sabía de esto, es la gente que más va a sufrir, imagínense, una, mujeres, tratando de esconderse, con un bebé que llora, llora cada vez que tiene hambre, llora cada vez que tiene cólicos, que le duele la pancita, el vientre, el estómago, llora cada vez que se hizo pipí, o popó, llora cada vez que se enferma, que tiene llagas, rosaduras, entonces, échenle cuentas, orad pues, que vuestra huida, no sea en invierno, porque hace mucho frío, obviamente, ni en día de reposo, porque la mayoría, no hace de comer en día de reposo, es decir, no hay comida, para tomar algo rápido, tal vez, y vámonos, porque habrá entonces, gran tribulación, cuando habrá gran tribulación, cuando el anticristo, el antimesías, se manifieste, y el anticristo, el antimesías, amados hermanos, saben cuando se va a manifestar, se va a manifestar, en el primer día, de un aviv, como un faraón, se va a manifestar, y va a comenzar la persecución, la persecución, contra el reino del norte, las diez tribus, contra el reino del sur, va a comenzar, a la mitad de la semana, y si aquellos días, no fuesen acortados, nadie sería salvo, salvo de qué, de la persecución, porque le quieren cortar la cabeza, no está hablando, de la salvación del alma, nadie sería, salvo de su vida, más por causa, de los escogidos, quienes son los escogidos, los israelitas, las doce tribus, aquellos días, serán acortados, en otras palabras, los días, de veinticuatro horas, ya no van a ser, de veinticuatro horas, las noches, van a ser más cortas, y los días del sol, van a ser más cortos, porque el padre, hace eso, porque el padre celestial, como él, él lleva el tiempo, de los seis mil años, él quiere que los últimos, siete años, transcurran, más rápidamente, y como él no tiene, un reloj como nosotros, un reloj digital, o de cuerda, él, para él, el reloj, es el sol, la luna, las estrellas, es la noche, y el día, entonces, él lo que va a hacer, es, va a acelerar, el transcurso, de la luna, y el sol, porque son los que están, dando vueltas, alrededor de la tierra, la luna, se mueve más rápido, y el sol, se mueve más rápido, la luna, la luna, marca los días del mes, y el sol, los días de la semana, muy pronto, voy a dar ese estudio, porque, algunos, están confundidos, y piensan, que el Shabbat, se mueve cada semana, no, la luna, marca los días del mes, el sol, marca los días de la semana, pero bueno, yo respeto, quien piense diferente, entonces, cuando será, que hay que salir, de las ciudades, bueno, desde ahora, si usted, desea prepararse, con anticipación, como las hormigas, recogen, el verano, su comida, para cuando llegue, el invierno, así, nosotros, tenemos que ser más, dice, dice, cosas son más pequeñas, de la tierra, y las mismas, son más sabias, que los sabios, entonces, tenemos que aprender, las sabidurías, de las hormigas, que ellas, andan, antes de que se llegue, el frío, el invierno, andan por todas partes, recogiendo su comida, y van y la meten, en su hormiguero, antes de que les llegue, el invierno, entonces, nosotros, debemos ser así, sabios, como las hormigas, pero a veces, nos falta tener, la sabiduría, de una hormiga, entonces, será la manifestación, del anticristo, del antemesías, en marzo y abril, como dice, ya lo leí, éxodo 3, 13, 4, fue en el, en el día, y en el mes, que salieron de Egipto, porque, me atrevo a decir eso, que para algunos, va a ser un disparate, y una falsa profecía, porque, no hay, nada nuevo, debajo del sur, sol, Eclesiastes 1, 9, lo leí al principio, Satanás, si leemos toda la Biblia, muchas veces, toda la Biblia, muchas veces, 10, 20, 30, 40 veces, si la leemos toda la Biblia, y la estudiamos, aparte de leerla, vamos a tener una cosmovisión, es decir, una idea de lo que trata toda la Biblia, y una idea de lo que trata toda la Biblia, es que Satanás, Hasatán, no es original, Él imita al Todopoderoso, siempre, en todo, lo imita, como Yeshua, se manifestó, a la edad de 30 años, o mejor dicho, murió, a la edad de 30 años, perdón, se manifestó, a la edad de 30 años, pero murió un 14 de abril, como el cordero, de la primer Pascua, del primer Pesach, el anti-mesías, no me extrañaría, si entre marzo y abril, se manifiesta, sea de 2022, o 2023, el sentido común, me dice, mejor, prepárate mentalmente, psicológicamente, espiritualmente, y prepárate haciendo algo, empieza a salir de la ciudad, el sentido común, me dice, para que ya sea el 2022, o 2023, o suponiendo que el 2024, tú ya estás, afuera de Egipto, ya saliste de Egipto, y como Lot, salió de Sodoma y Gomorra, antes de que cayera fuego, y azufre del cielo, pues hay que empezar a salir, hay que empezar a salir, de Sodoma y Gomorra, número tres, estamos hablando del segundo éxodo, el segundo éxodo, inclusive será más grande, que el primero, porque aquí fueron aproximadamente, tres millones de hebreos israelitas, ahora somos más, muchísimo más, somos millones de millones, en todo el mundo, somos el éxodo, más grande, de toda la historia, saliendo de las ciudades, y saliendo, de este mundo, para entrar a reinar mil años, a la tierra prometida, que viene siendo, el reino milenial, millones de millones, más que el primer éxodo, entonces, así como ellos estuvieron, en el desierto, nosotros también, iremos al desierto, Apocalipsis 12, 9 al 17, lamento, que, algunos van a pensar, ah, eso es para los judíos, bueno, si crees que solamente, es para los judíos, y tú ignoras, que tú eres un israelita, un hebreo, no te vas a preparar, y por supuesto, va a haber muchos mártires, y no habrá excusas, no va a tener otra cosa, o negar a Yeshua, aceptar la marca, y recibir los juicios, del eterno, del padre, o, o reconocer, aprender, que somos israelitas, que somos hebreos, y salir, salir de las ciudades, Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 9, al 17, esta historia, que voy a leer, ya sucedió, pero se va a volver a repetir, el versículo 9, y fue lanzado fuera, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña, al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles, fueron arrojados con él, eso ya sucedió, en el tiempo, antes de Adán y Eva, eso sucedió, eso sucedió, y ha sucedido, en varias partes, de la historia humana, sucedió, cuando Yeshua, estaba aquí en la tierra, Satanás, se le apareció, se le apareció, a Satanás, se le apareció a Yeshua, a Jesucristo, para los nuevos, se le apareció, y Yeshua dijo, yo veía a Satanás, caer del cielo, como un rayo, verdad, y recordemos, ese rayo, que cayó en la cúpula, de la iglesia, de San Pedro, en Roma, cuando el Papa, fue elegido, este, este, iluminati, este, jesuita, bueno, se repite, ahora, que me dice a mí, esto, que Satanás, será lanzado, eso me dice a mí, que Satanás, está siendo detenido, de acuerdo a la escritura, por el, por el ángel, o arcángel, Gabriel, perdón, el arcángel Miguel, está, está deteniendo, no es el Espíritu Santo, el que detiene al anticristo, es el arcángel Miguel, quien detiene al anticristo, entonces, cuando el arcángel Miguel, se ha quitado del medio, entonces, se manifiesta, manifiesta aquel iniquo, a quien el Adón, el Señor, matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, segunda de Tessalonicenses 2, 6 y 7, entonces, se repite, se repite la misma historia, Satanás es suelto, y con los ángeles, son sueltos para irse en contra de nosotros, el cual dice, y sus ángeles fueron arrojados con él, entonces, oí una gran voz en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Elohim, y la utilidad de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Elohim, día y noche, ellos le han vencido, por medio de la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas, hasta la muerte, si algún día, uno de nosotros, en la tribulación, está entre la espada y la pared, de dejarnos marcar, o dar la vida, yo recomiendo que estemos dispuestos, a dar la vida, porque un segundo, dos segundos, tres segundos, después de la muerte, estaremos presentes con el eterno, y por supuesto, reinaremos mil años, mucha gente que va a morir decapitada, va a reinar mil años, dice Apocalipsis, capítulo 20, del 1 al 4, va a reinar mil años, entonces, es mejor morir, y reinar eternamente, no solamente mil años, eternamente, que dejarse embarcar, y vivir por un poco de tiempo, todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y ser condenados al lago de fuego, y luego, me brinco, al versículo 13, cuando vio el dragón, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, esta mujer es Israel, somos las doce tribus, que había dado a luz, al hijo varón, y se le dieron a la mujer, a las doce tribus, las dos alas de la gran águila, para que, para que volase, delante de la serpiente, al desierto, para que volase, delante de la serpiente, al desierto, delante del faraón, al desierto, que sucede ahí en el desierto, donde es sustentada, por un tiempo, tiempos y medio tiempo, y la mitad de un tiempo, porque ya no dice, cuarenta y dos meses, como en otra ocasión, o mil doscientos sesenta días, que son tres años y medio, porque aquí está hablando, de, el periodo, de la gran tribulación, cuando el padre, está acortando los días, para ser salvos, entonces ya no son, mil doscientos sesenta días, de veinticuatro horas, ahora son mil doscientos sesenta días, de, de, de unas pocas horas, tal vez de seis horas de noche, y de seis horas de día, porque los días, van a ser acortados, recordemos, entonces sigo leyendo, y la serpiente, o Satanás, arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, así como los hebreos, pasaron por el mar rojo, por el mar rojo, pensando el faraón, que el mar rojo, los iba a detener el agua, a los hebreos, sucede, se repite, Satanás, ahora arroja, una gran cantidad de agua, dice, como un río, para que fuese arrastrada, Israel, las doce tribus, por el río, pero la tierra, ayudó a la mujer, pues la tierra, abrió su boca, ahora el padre, ya no divide el mar, en dos, ahora, el padre, abre, abre la tierra, y traga el agua, dice, pero la tierra, ayudó a la mujer, la tierra es nuestra madre, hablando físicamente, somos del polvo, o de la tierra, entonces, la tierra, ayudó a la mujer, y abrió su boca, y tapó el río, y el dragón, el dragón había echado de su boca, entonces, el dragón, se llenó de ira, contra la mujer, y se fue a hacer guerra, contra el resto, de la ascendencia de ella, quienes son el resto, de la ascendencia, de estas doce tribus, dice, los que guardan, los mandamientos, de Elohim, y tienen el testimonio, de Jesucristo, los que guardan los mandamientos, los que guardan Shabbat, no los que guardan el Shabbat, los que guardan las fiestas solemnes, no los que guardan las fiestas romanas, San Valentín, Navidad, Halloween, Año Nuevo Romano, no, esos no son mandamientos de Dios, esos son mandamientos de los hombres, entonces, el dragón, que es Satanás, se va detrás, de la descendencia, de las doce tribus, que estoy diciendo, que estaremos en algún desierto, en algún desierto, en el mundo, amados hermanos, estaremos, pero estaremos seguros, quiero que sepan eso, aunque el desierto, no da agua, no da frutas, verduras, vegetales, no da sombra, pues bueno, el Padre Celestial, nos va a dar sombra, en el día, nos va a dar fuego, en la noche, porque en los desiertos, hace frío, hace frío en los desiertos, entonces, nos va a dar calor, nos va a dar, nos va a dar temperatura, nos va a dar calefacción, entonces, por fe, si tenemos que vivir en el desierto, durante la persecución, durante la tribulación, será mejor, que nosotros tengamos fe, fe es confiar, más el justo, por la fe, vivirá, que es fe, la certeza, de lo que se espera, la convicción, de lo que no se ve, no vemos comida, pero tenemos que confiar, en que el Padre, nos va a alimentar, entonces, número cuatro, el hoy va a proveer, así como les proveyó, comida y abrigo, en el desierto, durante 40 años, nos va a proveer, dice el capítulo 12, versículo 14, lo vuelvo a leer, y se le dieron a la mujer, las dos alas de la gran águila, para que volase delante, de la serpiente, del desierto, a su lugar, es decir, tenemos un lugar preparado, donde es sustentada, es sustentada, nos está proveyendo, por un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo, el Padre nos va a sustentar, ¿por qué nos va a sustentar? porque dice, Efesios 5, 29, que Yeshua, sustenta, y protege, a la iglesia, o a la queila, a la novia, a la esposa, Yeshua, Yeshua, como un caballero, que, que cuida, y protege, a su futura esposa, pero su futura esposa, de acuerdo a la cultura, hebrea, cuando una mujer, ya está comprometida, ya se toma, como una esposa, entonces podemos decir, novia, o esposa, y no estamos, contradiciendo, o inventando nada, entonces nosotros, que somos la novia, también somos la esposa, y Yeshua, como un esposo, como un caballero, dice que sustenta, a la iglesia, es decir, a nosotros, a la queila, o a la cajal, Efesios 5, 29, Él nos va a cuidar, y proteger, Yeshua, nos va a cuidar, y proteger, maridos, amar a vuestras mujeres, así como el Mesías, amó a la congregación, a la iglesia, y se entregó, a sí mismo, por ella, versículo 29, leí el 25, 29, porque nadie, aborreció jamás, a su propia carne, hablando de las esposas, sino que la sustenta, y la cuida, como también, el Mesías, a la congregación, así como Cristo, a la iglesia, la sustenta, y la cuida, eso es lo que va a ser, en la gran tribulación, por supuesto, tendremos, que tener el plan B, en acción, no esperemos, que nadie, nos resuelva, lo del plan B, porque, algunos, están quedando atrás, y yo, yo entiendo, que muchas hermanas, están batallando, con su esposo, cabezadura, rebelde, y viceversa, también, hermanos, esposos, están batallando, con su esposa, también, que es rebelde, yo la entiendo, o con los hijos, o con los padres, pero vamos a tener, que tomar, una decisión, cuando, cuando tengamos, que salir, de las ciudades, y la próxima semana, con otro, con otro título, con, de transmisión, de conferencia, de estudio, voy a continuar, esta enseñanza, que es lo que tendrán, que hacer, los, los hombres, las mujeres, que están casados, los hijos, los padres, que no los apoyan, para el plan B, para, que no los apoyan, para salir de las ciudades, la próxima semana, estaré hablando, de eso, y antes de terminar, quiero leer, Isaías 11, 2, para ponerle, la cereza, al pastel, Isaías 11, 2, voy a explicar, un poquito, acerca de las dos casas, para que algunos hermanos, que son nuevos, en raíces hebreas, vayan aprendiendo, vayan abriendo los ojos, como nos sucedió, también, a nosotros, aquí habla, de los dos reinos, Isaías 11, 2, bueno, tengo tres citas, en el mismo libro, de Isaías, dice, dice, perdón, no la apunté, 11, 12, Isaías 11, 12, disculpe, y levantará, pendón, a las naciones, y juntará, a los desterrados, de Israel, que somos las 10 tribus, muchos estamos, en el continente, americano, y reunirá, a los esparcidos, de Judá, quienes son los esparcidos de Judá, todos los judíos, que también están esparcidos por el mundo, de los cuatro confines de la tierra, de los cuatro confines de la tierra, nos va a recoger, tanto a judíos, como a hebreos, israelitas, del reino del norte, Isaías 43, 1, así dice, Yahweh, Jehová, creador tuyo, o Jacob, y formador tuyo, o Israel, vean, que se refiere a las 12 tribus, no temas, porque yo te redimí, te puse, nombre, de Jacob, a Israel, mío, eres tú, a Israel, se le menciona también, como un hijo, cuando es en Apocalipsis, que el hijo fue arrebatado, se refiere a Yeshua, pero también se refiere a las 12 tribus, como uno solo, a Israel, que somos un Ejad, somos uno, que seremos arrebatados, seremos arrebatados a la mitad de la semana, pero también por los ángeles, los que se quedaron, es decir, el hijo, tarde o temprano, es arrebatado, también es arrebatado para la nueva Jerusalén, después del reino milenial, es decir, el arrebatamiento se repite constantemente también, Enoch fue arrebatado, Elías fue arrebatado, etcétera, etcétera, no hay nada nuevo, ahora, Isaías 43, 5 y 6, no temas, porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación, y del occidente, que somos nosotros, los del continente americano, te recogeré, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos, mis hijos, trae de lejos, mis hijos, y mis hijas, de los confines de la tierra, amados hermanos, nosotros somos sus hijos, y por supuesto, e hijas, y seremos recogidos, de todos los confines de la tierra, y se llama 54, versículo 1, que yo por 19 años, no lo entendí, antes de que estuviera en raíces hebreas, yo no lo entendí, por 19 años, después lo entendí perfectamente, y lo explico, regocijate o estéril, ¿a quién le dice estéril? Vean a quién le dice, pensaríamos a Rebeca, ¿verdad? Rebeca no podía tener hijos, pero sí, prestaríamos metafóricamente, las 10 tribus, como fueron esparcidas, llevadas a Asiria, en el año 722 a.C., no dieron hijos, las 10 tribus, no dieron hijos espirituales, la casa de Judá, que luego regresó, después del cautiverio de Babilonia, después de 70 años, sí regresó, los apóstoles eran judíos, y comenzaron a tener muchos hijos espirituales, muchos hijos espirituales, los judíos, el reino del sur, y luego le dice, le dice al reino del norte, regocijate o estéril, que no daba luz, levanta canción, y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada, ¿quiénes son los hijos de la desamparada? a las 10 tribus, el reino del norte, fuimos desamparados, ¿por qué? porque nuestro padre celestial, se tuvo que divorciar del reino del norte, en Jeremías 3.8, les da carta del divorcio, por eso, en el libro de Oseas, capítulo 1, le llama, Loruama, y le llama, no pueblo mío, y después dice, Loami, pueblo mío, dice, más son los hijos de la desamparada, las tribus, que los hijos de la casada, ¿quiénes son los hijos de la casada? Judá, el reino del sur, los judíos, amados hermanos, nuestro padre celestial, nunca se divorció del reino del sur, de la casa de Judá, nunca se divorció, se divorció de las 10 tribus, totalmente, pero del reino del sur, no se divorció del reino del sur, solamente quedaron divorciados, aquellos que abandonaron, el antiguo pacto, entonces, como fuimos divorciados, por eso dice, Jeremías 31.31, y aquí hago un nuevo pacto, con la casa de Israel, y con la casa de Judá, el nuevo pacto, es, para, y con, las 12 tribus, no es con pueblos paganos, con pueblos gentiles, con pueblos cananeos, no, el nuevo pacto, es con las 12 tribus, y como las 10 tribus, se hicieron gentiles, por eso Pablo dijo, me voy a los gentiles, Pablo decía, me voy a, al reino del norte, de eso estaba hablando, porque Pablo conocía la historia, de, de las dos casas, de los dos reinos, Pablo sabía, que cuando murió Salomón, el reino se dividió en dos, el reino del norte, que se fueron 10 tribus, con el, con Jeroboam, un siervo de Israel, y dos tribus, se fueron con Roboam, el hijo de Salomón, y de ahí, de ahí en adelante, se dividieron, hasta nuestros días, estamos divididos, los dos reinos, entonces, amados hermanos, estamos, pronto, estamos, próximos, a salir de Egipto, a salir de las ciudades, tendremos que recordar, la historia, del primer éxodo, porque eso nos va a ayudar, tendremos que recordar, lo que sucedió, en el primer éxodo, porque se va a repetir, con nosotros, en el segundo éxodo, tendremos que pasar, el mar rojo, algunos ríos, algunos mares, algunos océanos, tendremos que ser llevados, al desierto, cuando veamos, que el anticristo, bueno, si es posible antes, tendremos que irnos, a los montes, a los campos, al desierto, y nuestra fe, va a ser probada, por el fuego, y él nos va, alimentar, nos va a proveer, diariamente, nos va a dar, la ración, diaria, porque vamos, a ser probados, esto lo enseñé, en la primera enseñanza, de esta saga, de estudios, que titulé, una tercera parte, se salvará, allí en Zacarías, capítulo 13, versículo 8, vimos, que la tercera parte, que se va a salvar, va a ser probada, va a ser probada, por el fuego, y somos nosotros, vamos a ser probados, para quitar las escorias, para que salga, una laja, de plata hermosa, una laja, de oro, una perla preciosa, un diamante, tiene que pasar, por el fuego, para que se ha quitado, todo lo que, no lo hace brillar, no lo hace tener, un valor, en peso neto, en peso bruto, entonces, amados hermanos, tengamos paciencia, vuelvo a decir, lo mismo, nadie, entre en pánico, en paranoia, nadie, entre en crisis nerviosa, aquí, se va a ver, quien realmente, tenía fe, quien tenga, verdaderamente, fe, y una fe madura, entonces, va a mantener, la calma, la serenidad, quien no, se va a desesperar, y correr para ir, para acá, va a llorar, va a hacer locuras, eso solamente, va a reflejar, que su fe, su emuná, no está bien puesta, bien cimentada, no estoy diciendo, que es fácil, no estoy tratando, de hacer sensible, con las hermanas, y hermanos, que tienen, que tienen, un choque, familiar, porque no, esa, esa gente, se está poniendo, eso, en el brazo, yo entiendo, perfectamente, entiendo eso, pero, tendrá que ver, un momento, en que vamos a tener, que una, tomar una decisión, Lot, tomó la decisión, y él se fue, con sus hijas, aunque su esposa, se quiso regresar, amaba al mundo, y se convirtió, un exato de sal, noé, tomó la decisión, y que bendición, que los hijos, y la esposa, lo siguieron, pero no siempre, será así, habrá familias, divididas, él no vino, a traer paz, sino espada, porque cinco, en una familia, estarán divididos, tres contra dos, y dos contra tres, entonces, cuando va a traer paz, en el reino, milenial, incluso, shalom, quiere decir paz, para los que se burlan, de nosotros, y cuando decimos shalom, estamos deseándole paz, a aquella persona, y es un saludo, más bíblico, que decir hi, hello, o decir hola, o qué onda, o qué hi's, o what's going on, o what's up, o qué tranza, o qué transita, por tus venas, qué visteces, es más bíblico, decir shalom, y entonces, me despido, amados hermanos, la semana que viene, yo espero, darle una respuesta, a ustedes, que están teniendo problemas, con su familia, primeramente, desde ahora, les digo, oren por ellos, oren, no dejen de orar, porque, que estén rebeldes, renuentes, no significa, que no se vayan a convertir, en los próximos meses, les puede caer el 20, se les puede iluminar, el coco, el cerebro, y pueden entrar en razón, entonces, no, no perdamos la fe, la paciencia, y, continuemos, agarrados, de nuestro, abacado, de nuestro, padre, santo, amados hermanos, amigos, entonces, me despido, recuerden, que, por falta de tiempo, mañana, estaré saliendo, de madrugada, para ir a bautizar, y, por supuesto, no tengo tiempo, de contestar, muchos, muchas preguntas, solo, tenganme paciencia, que muy pronto, sugeriré preguntas, y respuestas, para que, pregunten, lo que quieran, en vivo, pronto suena, el shofar, como este, y nos vamos de aquí, saludos, a nuestra congregación, virtual, de Telegram, un abrazo, de distancia, hermanos, bendiciones a todos, Shalom.